Con las voces de la maravillosa Adele Dazim Please welcome the wickedly talented one and only Adele Dazim Idina Menzel, Christian Bale y dirigida por Jennifer Lee y Chris Buck Y bueno, quien no vio la primera película de Frozen, esa pequeña historia que al parecer rompió récords Fue un movimiento muy muy grande cuando salió, a lo mejor todos recordarán esa canción Fue una película tan tan exitosa, es la película animada hasta ahorita más taquillera Y bueno, era cuestión de tiempo de que le hicieran una segunda parte Es curioso porque este ha sido un muy buen año en películas animadas en cuanto a secuelas Principalmente Frozen 2 y Toy Story 4 Hay muchísimas buenas películas que son originales Pero están desapareciendo rápidamente y todo es debido a que el ratón está acaparando toda la tensión Como siempre Pero me gustaron como manejaron aquí las cosas con Frozen 2 Es más codiciosa, es más oscura No deja de ser una película familiar, por favor, estamos hablando de Disney Aún así creo que se aventuraron a ser un poco más Valga la redundancia ya que estamos hablando de una aventura Aún así, este, es... Puedo decir que es completamente diferente a la primera En cuanto a la historia, no creo que haya ninguna falla Es simplemente Elsa y Anna, las dos hermanas Queriendo conocer sobre el pasado y sobre el mundo que los rodea Es por eso que tienen esta aventura Y sí, se pasan por muchas adversidades Pero creo que es una historia sólida, completa, no tiene algo de malo Lo que llega a destacar aquí más son las voces Idina Menzel cae del cielo para interpretar a Elsa Y es verdad porque ella, pienso yo, que es de las mejores voces Que he escuchado en animación en estos últimos años Es fantástica Ella tiene una voz muy calmada, muy suave y muy misteriosa Obviamente le queda perfecto al papel de Elsa Pero a la hora de cantar es completamente un monstruo Tiene una voz tan poderosa, muy, muy alta En cuanto a Olaf, él fue el sustento de la comedia Me la pasé riendo con él Es el mejor personaje, pienso yo Él tiene, él está pasando por una crisis existencial Acerca de cómo vamos creciendo, cómo vamos madurando Y los cambios que eso conlleva Pero lo manejaron de una manera tan simple Que los niños lo puedan entender Sus chistes son muy buenos Hay una escena donde explica todo lo que sucedió en la película anterior Y todos nos estábamos atacando de risa De mi parte no me gustó cómo utilizaron al personaje de Kristoff aquí Yo entiendo, no es su película Todo esto es sobre las hermanas Y está bien, él no tiene el protagonismo Pero cómo lo utilizaron, me pareció un poco degradante Y pienso yo que a lo mejor es algo mío Porque todo el cine se la pasaron riendo Así de plano lo convirtieron en el bufón de la película Así como así Su meta es querer casarse con Anna Y lo entiendo Y esto pasó durante toda la película Tratando de hallar la mejor manera de pedirle matrimonio También tiene su propia canción En general pienso que fue un personaje de como un chiste Y esto hace que no haya aportado algo significante En general todas las canciones son buenas Incluyendo la de él La canción, me gustó la canción Todo el video donde se va proyectando Y donde se va desquitando de lo que siente por Anna No me gustó, me pareció un poco tonto desgraciadamente Igual puede ser que sea la única persona que piense eso Porque un amigo incluso me preguntó Durante la película ¿Por qué andas tan amargado? Durante esa sección Y no pude evitarlo La verdad es que no me agradó absolutamente nada Hay bellísimas tomas aquí Más que nada involucran hielo y agua En esas tomas abiertas del mar Increíbles fotografías Eso sí Y la animación sigue siendo de la más alta calidad Lo cual no es sorpresa Nuevamente La música y las canciones son el punto más fuerte De hecho cada una de estas Parece un video musical Simplemente con un poco de historia Y que las ayuda a entrelazarlas Pero fuera de eso Son muy pegajosas Son muy Muy energéticas Obviamente vamos a tener las clásicas canciones De empoderamiento De que me siento desesperado Y necesito encontrar el camino La canción graciosa Y bueno Algo que no se me hace raro Es el hecho de que Quisieron a lo mejor usar la misma fórmula Que en Frozen 1 De hecho la primera canción de Anna Aquí es algo similar También a la primera canción de Anna En la primera Y obviamente Elsa Tiene que tener Sus momentos para brillar Solo que ahora en vez de una Tiene dos canciones Aún así son muy buenas Tengo que admitir Oigan pues si algo está roto ¿Para qué arreglarlo? Así que lleven a los niños Sé que les va a encantar Igual De igual manera Los adultos lo van a poder disfrutar Tiene la misma magia Así que No hay por qué preocuparse En cuanto a eso Y es por eso Que a Frozen 2 Le tengo que dar un 8 Yo sé que está Cuestión de poco tiempo Para que rompa Records Y así que Hay que esperar Con los brazos cruzados Solo eso Espero les haya gustado este video Nos estamos viendo para más Cuídense ¡Gracias! 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 ¡Gracias!